¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 La fecha está en esta fea, gracias a Dios en la iglesia, ese lugar que cerramos en común, en materia de la lluvia. En el 20 nos tocó lo que pudimos. Ahora la mojita de los cálculos. Vamos atrás. Así es que ya no será peor, será peor, porque Dios es mejor. Amén. Hermanos, como les dije hoy, vamos a celebrar el día de hoy. Amén. El sábado, a las 19.20 horas. Y el donito 2, sobre el fin de vista del nuevo año, en julio, a la noche. Y el donito 2, a día y a la noche, daremos la unción con los enfermos para que nos salva a nuestros recibidos y ver los recibidos en la salud. Amén. Amén. La otra disesoriente de Juan, como bien, será el 7 de febrero, sagrado de razón, Jesús, y el donito 3, hasta el día de hoy, en julio, a la noche. Recuerda que el febrero, todos siguen igualmente sin el día. Como todos los días, en julio, 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 en julio. En julio, 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 en julio. Yo soy un doctor, yo lo he dicho, mi pesadito, vas a soñar, pero Mateo me dice que mi vida es un pesadito, para ti que yo también, que bueno, que para el pinto, nos da la cosa buena, y compartirlas y propagarlas, lo que quede en tus ojos, por eso, como hoy en la mañana, el día de hoy, el día de hoy, a ti, ahora Mateo, crecemos por nuestros hijos, crecemos por los miedos, son dignos, que caminan, para que ellos también, sean el buen de Dios, en su corazón, y no solamente que sea una fiesta, 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 una fiesta. Es toda una contradicción, hermano, que te he encontrado, que quieres ser salvador, que ha sido un lindo que ser, en nuestro contexto, porque mucho, porque quiero un hijo, o sea, que no se compreste, por las áreas de la vida. Hermano, que si no, no se compreste, por las áreas de la vida.